La guanábana es una fruta tropical de aspecto curioso. Color verde bandera y llena de espinas en su anatomía, esconde bajo la cáscara una verdadera bomba de vitaminas, sales minerales y antioxidantes que, en Remedios Naturales, compartimos para ti. Su fruto, conocido también como graviola, tiene un delicioso sabor agridulce ideal para consumir sola o en zumos y batidos. Sin embargo, en sus hojas también podemos encontrar propiedades medicinales que ayudan con los problemas digestivos. El té de hojas de guanábana posee una acción calmante y suave, especialmente contra el insomnio y alteraciones nerviosas. Sin embargo, no se debe usar en niños pequeños ni durante el embarazo y lactancia por sus intensos efectos. Las semillas también tienen contraindicación, ya que presentan una leve toxicidad, por lo cual no deben ingerirse. Tras investigaciones médicas, se ha logrado comprobar que esta sabrosa fruta refuerza el sistema inmunitario y el sistema nervioso, además de ser excelente para estimular la digestión. La guanábana es conocida por ser benéfica para el tratamiento del cáncer, debido a que contiene acetogeninas anonáceas, que son sustancias con la capacidad de inhibir de forma selectiva la proliferación y crecimiento de células cancerígenas y células tumorales. Ingerir su pulpa también puede ayudarte a aumentar tu energía si es que padeces de cansancio crónico o vives alguna situación de mucho estrés, gracias a sus micronutrientes que mejoran tu metabolismo. Recuerda que la mejor temporada para conseguir esta impresionante fruta es entre los meses de abril y noviembre. En México puedes encontrarla también con los nombres de catuche, anona de la India y zapote agrio, entre otros. Para Aula Producciones, en Elizabeth García.